Una nación no es conquistada hasta que los corazones de sus mujeres estén enterrados. Proverbio Chillén. Esta es la historia de Mary Bragg Woman sobreviviente al alzamiento de Gundekni Pine Ridge, Dakota del Sur, en 1973. Mujer Lakota. Hace mucho, para acabar con las guerras indias, los Estados Unidos firmaron un tratado con nube roja y toro sentado. Los líderes de la nación india Sioux. Los papeles firmados concedían la gran nación Sioux en exclusiva a nuestros padres. Antes, nuestra tierra comenzaba en Canadá y se extendía hacia el sur, hacia las tierras baldías de lo que luego se convertirían en las Dakotas. En su corazón se encontraban las colinas negras, sagradas para nuestra tribu. Se nos prometió que esta tierra sería nuestra mientras creciera la hierba y fluyera el agua. El tratado fue firmado por el presidente Ulises Grant. Entonces el general Caster anunció que había oro en las colinas negras. Él dirigió a su séptimo de caballería para proteger a los mineros y a los colonos blancos. Y a los hombres del ferrocarril, los propietarios de salones y a los abogados que le siguieron. Ellos destriparon el corazón de nuestras colinas negras. Exterminaron a nuestros búfalos y expulsaron a nuestra gente de las ricas praderas hacia las tierras baldías. Comenzó para nosotros una era de gran oscuridad. Todos los sueños de nuestra gente parecieron morir y wandeknil. Donde los hombres de Caster mataron a trescientos hombres, mujeres y niños y arrojaron sus cuerpos a una fosa común. Este fue el lugar al que yo vine a encontrar mi alma, la cual había perdido y había deseado recuperar durante muchos años. Esta tierra será vuestra, nos había dicho el hombre blanco, mientras la hierba crezca y el agua fluya. Mientras la hierba crezca y el agua fluya. Yo soy Mary Braff Woman, de los Ius de la Cota. Esta es mi historia. Comparada con los héroes de mi pueblo. Caballo loco, nube roja. Es una pequeña historia, pero es la mía. Nací con el nombre de Mary Moore. Éramos pobres, pero yo no lo sabía, porque teníamos respeto y amor. Yo quería sobre todo a mi tía Elsie Flood, una mujer que practicaba la medicina tradicional la cota. Una vagabunda, como posteriormente lo sería yo. Mi madre era enfermera en el Hospital Indio de Pierre, a ciento sesenta kilómetros de la reserva Hiddovon de Rosebud, en la que vivíamos. Nadie me habló nunca de mi padre. Mientras mi madre estaba fuera, la tía Elsie hacía de mi madre, y el abuelo Toro Loco hacía del padre al que nunca conocí. Ven aquí, Huichinchala, te voy a poner muy guapa. Eres mi pequeña tortuga. Aquella flauta me hacía llorar al pensar en los viejos tiempos. Solo era un niño la primera vez que oí este sonido. Viajaba con mi padre y otros muchos. A la danza de los espíritus en Kundenní. Esta danza estaba prohibida y los hombres de Caster nos perseguían. Muchos de nosotros llevábamos a fuendos de la danza de los espíritus. Se suponía que nos hacían inmunes a las balas. No teníamos armas ni municiones. Y cuando comenzaron a dispararnos, un manto de muerte se extendió sobre nosotros. Estábamos indefensos. Nosotros corríamos, pero no vi a dónde ir. Los casacas azules arrogaron cientos de cadáveres a una zanja. Arrogaron perros, hombres, mujeres, incluso a niños pequeños. Yo vi con mis propios ojos a una niña llorando junto a su madre muerta. Un caso tan... Esas historias no son como para contárselas a una niña. Pronto irá a una escuela misionera para aprender la palabra de los blancos. Kundenní es parte de su alma la cota. Es quien ella es. Si no le contamos estas cosas, ¿cómo podrá recordarlas? Mery tiene el corazón fuerte de una tortuga. Mucho después de haber muerto, el corazón de la tortuga sigue latiendo. Como nosotros. Como los lakotas. ¿Qué serán cuando vuelvan? No serán lakotas. Y tampoco kwasikus. ¿Qué serán entonces? Yo fui a esa escuela y no creo que me hiciera tanto mal. Hablas como si pudiéramos elegir. Guacoya. Ahora el mundo es kwasikus. Tenemos que aprender a vivir en él. Y hubo... Iréis a Sentristán como vuestra madre. Tu antiguo uniforme, ¿puedo llevarlo? Esa cosa vieja. No había pensado en él desde... Me voy. Muy bien. Siempre serás bienvenida. Que el Señor Jesucristo y su amada Madre María os guarden. Que el Señor Jesucristo y su amada Madre María os guarden. Ángel de Dios, mi ángel de la guarda, por quien comienza mi amor a Dios, pide a Dios que me proteja. Ángel de Dios, mi ángel de la guarda, pide a Dios que me proteja. Ángel de Dios, mi ángel de la guarda, ángel de Dios, mi ángel de la guarda, por quien comienza mi amor a Dios, por quien comienza mi amor a Dios, por quien comienza mi amor a Dios, tú que estás a mi lado en la luz y en la oscuridad, para protegerme y guiarme, amén. ¡Ah! 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 Bien, hermanas, así está bien. Pasaron los años, mientras ellas trataban de convertirnos de la cotas en blancas. Nos arrebataron nuestra lengua y nuestra historia, y nuestra memoria se debilitó. Nos cambiaron el juego y el confort de nuestra religión por el tormento y la agonía de la suya. Ellos nos arrebataban el alma cada día, y nos fotografiaban una vez al año. Yo no conservo ninguna de esas fotos, y tampoco mi hermana Bárbara. ¿Qué estás haciendo? Mary, me voy. No me echarán en falta, ya no puedo más. Tú quédate aquí por las dos, ¿entendido? No, yo también me voy. Tú no. Verás, tengo un amigo, pero no creo que quiera acoger a una niña. Dios. Mamá te matará. ¿Dónde tendrá que encontrarme? La huida de Bárbara me dejó sola. Mi única diversión consistía en escabullirme de las excursiones o de la matiné de los árboles. Por fin hemos podido escapar. La hermana Mag nos va a matar. No nos echará de menos. Además, esa gorda alemana sin acapa nunca podrá cogernos. Hola. Bonito escaparate, ¿verdad? Sí, lo es. Me llamo Nadine, ¿y vosotras? Yo Mary y Ed Charlene. ¿Sois indias? Eso parece... ¿De dónde sois? De Gido. Bonito nombre. Así que lo es. ¿De dónde eres? De Scarsdale. Está en las afueras de Nueva York. Sí. ¿Estáis en la escuela? Yo también estaba, pero lo dejé. Tenía tanto que estudiar que creí que mi cabeza iba a estallar. ¡Eh, Nadine! ¿Eres una turista o algo así? Mi chico y yo vamos por ahí a lo que salga, ¿sabéis? Es nuestra afición. Ojalá sepáis mantenerla. Que os vaya bien. Lo mismo, Diego. Buena suerte. Oíd. Quisiera daros algo. Me ha encantado conoceros y... Esto es como... Como un grito por el poder indio. No lo he leído aún, pero... Quiero dároslo. Nunca me olvidéis. Adiós, chicas. Vaya. ¿Quién será? No lo sé. Yo ni siquiera sabía que existiese un periódico indio. Excepto uno llamado Los Americanos antes de Colón. Versaba sobre nuestras vidas. La violación de nuestras almas, el saqueo de nuestras tierras, la historia de mi vida en la escuela del Padre Hochbauer. O eso creía yo. El Padre Hochbauer... Es un huésico que no sabe nada de los indios. Que enseñe solo a los blancos. Mary, ¿estás loca? Lo estaré. Si me quedo aquí mucho tiempo. A mi despacho. Tú también. Estamos aquí porque fuimos secuestradas. Lo he intentado, pero es inútil. Quizás lo tengáis en los genes. Es igual, no importa. Mi edad me ha enseñado a prescindir de vosotras. Te saldrás de madre, ¿sabes? En ciertos momentos, todos lo hacemos. Yo tengo a Dios. Tú no tendrás nada ni nadie que te salve. Eres un alma perdida para Dios. Quedas expulsada. Bajando aquellas escaleras por las que tantas veces había subido, pensé en toda la gente del mundo que aún no sabían quiénes eran. Pero que seguían pretendiendo llegar a ser alguien a pesar de todo. Mi corazón latía. Iría a ver a la mujer tortuga. Mi tía Elsie. Iba a ser libre. Pero el mundo al que me incorporaba había cambiado. Y yo no lo sabía. Muchas gracias. No tenía dinero. Así que hice dedo para llegar al corazón de la tribu en Pine Ridge. Es lo que todos hacían cuando regresaban a su hogar. Éramos una tribu. Una familia en la que se ayudaban los unos a los otros. Yo vi lo que había cambiado. Hola. Busco a mi tía Elsie. Elsie Fluth. ¿Alguien conoce a Elsie Fluth? Es vieja. Una mujer médico. Me pregunto si alguien la habrá visto. ¿Hay algún trabajo aquí? ¿Aquí y dónde vives? Por aquí. Mi madre en Roosevelt. Richie Denlao. Tú perteneces a tu gente. No conseguirás nada de Dick y Wilson. Ya veo. Gracias. Adiós. Mira las webs. Tony, tú cagó, nena. No te entiendo. ¿A dónde vais? A donde quieras. De acuerdo. ¿A dónde vas? A Roosevelt. Me llamo Wester. ¿Cómo te llamas, nena? No soy una nena. Nene. Venga, dinos tu nombre. Mary. Este es el primer coche que monte que la radio funciona. Mi madre tenía una nueva casa. Un nuevo hombre. Una nueva vida. Yo estaba asustada. Qué diferente era todo. Mary. bien. Gracias, web. Bonita casa. Sí. Supongo. Adiós. Hola. Mary, este es mi marido. Mary. Mary. ¿Mamá? Mary. Es muy guapa. ¿Qué haces en casa, Mary? Recibe una carta de la escuela diciendo que no te readmitiría. Yo también me alegro de verte, mamá. ¿Qué haces en casa, Mary? Ah, Mary. Mary. Está bastante cerca. Pero, ¿cómo has podido...? Eso se ha acabado. Haré otras cosas. ¿Y tía Elsie? No sé. ¿Qué vas a hacer? Trabajaré. ¿Y Bárbara? ¿En qué? No tienes diploma. Y no sé dónde está tu hermano. Si cocinar. Coser. Hacer camas. Leer. Escribir. Esas son habilidades, no una profesión. Cariño, aquí no hay ninguna clase de trabajo. ¿Dónde piensas quedarte? Durante más de una década la CIA no se enterará de que uno de sus agentes, Aldrich James, trabajaba para Moscú. Claro que puedes hacerlo aquí. ¿Eso es todo lo que queda de India en ti? Me vea que no hay sitio para alguien que está permanentemente en pie de la red. Destroza los nervios. Emily, hemos de irnos. Estarás bien. Para sustituirle y en vista de que algunos colaboradores del presidente rechazaron el puesto por la negativa del presidente a darle rango ministerial... Es un buen hombre. La Casa Blanca ha escogido al general Kams a un hombre con experiencia de... Me voy a trabajar. Está todo en orden. Claro que es por su cuenta. Eso no le hace de ningún modo diferente. Estuve aquí ayer. Ah, sí. ¿Hay trabajo? Contraté al hijo del jefe. ¿El jefe es usted? Sí. Sí. Eh, ¿a dónde vas? A Rosebud. ¿A Rosebud? Nosotros vamos para allá. ¿Quieres montar? ¿Vais a Rosebud? Sí. De acuerdo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Bebes algo? ¿Una cerveza? No, gracias. Vamos, pruébala. Vamos, prueba un poco. No, no quiero. Te gustará. Ya verás qué divertido. No, no quiero, profesor. No se estafa. Prueba un poco. No quiero. No, monstruo. Suéltame. ¡Hállate quieta! Ven aquí. Suéltame. Te digo que me suelte. ¡Hállate quieta! Suéltame, por favor. Suéltame. ¡Vállate! ¡Hállate! ¡No! ¡Espera, Mary! ¡Eh, Mary, espera! ¿A dónde vas? ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien? No, Esther. Baila conmigo, Esther. Baila. ¿Oyes la música? Está en tu corazón. ¿Tú no tienes sueños? Entiendo. Seguro que los tienes. Webster tenía un montón de amigos locos. No había trabajo ni nada que hacer, excepto beber cuando alguien conseguía algo de dinero o conducir rápido cuando había gasolina. Todo era una gran y enorme fiesta. Éramos jóvenes y creíamos que aquello nunca se acabaría. ¡Cuánto les quería! ¿Qué es lo que ocurre ahora aquí? ¡Ah! Pero qué tal es lo que pasa aquí. ¿Cortale lo que pasa aquí? ¡Vamos! ¡¿Pero de dónde vas? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Suéltame! ¡Cállale bien! ¡Vamos! ¡Aqué duro! Chicos, ¡nagén! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Qué tíamos? ¡Vamos aquí. ¡Ya! ¡Ya! ¡Corre! ¡Corre! Lo siento, mamá. Lo siento mucho. ¿Y por qué lo has hecho? Tú no eres así. Sí lo soy. Porque lo he hecho. No sé lo que voy a hacer. No hay trabajo ni a dónde ir. No hay alternativa. Estoy aburrida. Aquí no respiro. Yo así voy a enloquecer. Estoy harta. ¿Eso es lo que te han enseñado esos nuevos amigos tuyos? Son como yo, mamá. Ellos me entienden. Y mucho. No. Oye, ten más cuidado. No vayas tan deprisa. ¡Este es un coche potente! ¡Te lo he quitado, chico! ¡Vamos, corre! ¡Venga! ¡No corras tanto! ¡No le sacas tanto! ¡Corre! ¡Corre, pa! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Despierta, Worcester! ¡Despierta, Worcester! ¡Se han roto los frenos! ¡Saltá! ¡Saltá! ¿Dónde está Worcester? ¿Wed? ¡Atrás! ¡Werbster! 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 ¡No! 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 ¡Werbster! ¡No! 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 Anduve a la deriva. Los rostros iban y venían. Bebía todas las marcas de cerveza. Fumaba cada cosa que pudiese inhalar. Estuve en peleas de bares, visité las cárceles, me acosté con extraños. Todo a mi alrededor eran signos de cambio, pero yo no los veía. En alguna parte había de suceder. Y fue en una celda de Rapid City, Dakota del Sur. Aquí, encerrados en esta celda del Hombre Blanco, tomaremos el control de nuestras vidas. ¡Cerrase el pico! Le corresponde a la juventud, Dakota, bajo la guía de nuestros mayores, traer los cambios que saquen a nuestra gente de su miseria. ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? Tranquilo, solo miraba a hombre. ¿Quién se creerá que es? Jesús, ¿de dónde vienes? No soy Jesús. Y estás bebida. Si no eres mi salvador, ¿quién diablos eres? Spencer, como el rifle. Era un buen rifle. ¿Por qué estás aquí? Creo que el cargo es sedición. Déjalo ahí, se te devolverá cuando salgas libre. Por amotinamiento. ¿De qué tribu? La Apache. Preguntas mucho, tía. ¿Por qué? A veces meten informadores, ¿sabes? Me llamo Mary. ¿Y por qué iban a hacer eso? Soy del movimiento indioamericano, el AIM. Tenemos a gente irritada. Nunca lo oí nombrar. Deberías detenerte a leer un periódico, ver la tele en Mary. Y no perderte en pares, drogarte, emborracharte y destruirte. ¿Lo haces con indios? Con blancos, ¿eh? ¿Y qué? Preocúpate tú, ellos no lo harán. AIM, ¿eh? Ajá. ¿Y qué es lo que tu gran e irritado AIM va a hacer? He dicho que os calléis. Entender la mecha. Volveremos a luchar. Entonces, seremos libres. Creo haberte dicho que te calles. No había terminado de hablar. Ahora sí. Esa fue la primera vez que oí hablar de un movimiento indioamericano. En una celda. Frente a un hombre cuyos ojos no olían al alcohol ni a derrota. ¿Quieres una cerveza? Para animarnos un poco, ¿eh? Sí, ya sé. Hay algo nuevo en ello. Como un viento que te arrastra con él. Adiós, Mary. Toxa. Toxa. Entonces supe que era hora de desintoxicarme o morir. No me quedaba otro sitio al que ir. Excepto casa. Disculpe. Disculpe. ¿Sí? Dale, Tom. ¿Qué hacéis? Fue en una pequeña ciudad de la frontera de Nebraska. Frente a un local nocturno. Allí, un joven nascota llamado Rainin Tormenta Amarilla. Recibió su regalo de San Valentín por parte de dos blancos. ¿Qué os he hecho yo? ¿Qué os he hecho? ¿Qué os he hecho? Estas cosas eran habituales, pero esta vez fue diferente. Esta vez estaba el AIM. Los viejos convocaron a los jóvenes guerreros y estos acudieron desde los más insospechados lugares. Guetos, cárceles, movimientos de protesta antiguerra. Estaban furiosos y dispuestos a volver a pelear. En Dakota del Sur es más peligroso ir de pesca sin licencia que matar a un indio. Porque si pescas sin licencia te castigan. Y eso se tiene que terminar. Digámosles que nunca más y consigamos justicia para Rainin Tormenta Amarilla. ¡Bien dicho! Os ha hablado Clyde Belecourt. Yo soy Pedro Bisonero. Han arruinado nuestras vidas con la pobreza, el desmembramiento tribal y el asesinato. La familia de Raymond ha pedido que vengan los del AIM. Porque ya basta de muertes. Leonard Terroloco es uno de nuestros líderes. ¡Ah! Ni cara, Coyaco. Hace muchas generaciones que sufrimos. Les hablamos a los Huasicu. Pero no oyen. Están sordos. Las mujeres, los niños, los ancianos. Todos sufren. Vosotros los de la ciudad. Sois nuestros guerreros. ¡Nuestros guerreros! Tenéis que venir a defenderlos. Debemos volver a nuestras viejas costumbres. Debemos ir como gente la cota. Y ahora Russell Bills, líder del movimiento indioamericano. Todos moriremos si les dejamos hacer a los blancos. Ellos se valen de esto. Hacen todo amparados en ello. Este es el símbolo de nuestro dolor. Porque estas estrellas suyas nos fueron robadas a nosotros. A.I.M. es la sociedad guerrera de este siglo y trae el sonido del tambor. A.I.M. es la sociedad guerrera de este siglo. Como el rifle. Era un buen rifle. ¿Sí? Y ahora música. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Yo conocía a ese rengón. Era un tío majo. Siento lo que ocurrió, pero no por eso conseguiremos que vuelva. Y tampoco esos A.I.M. Eso es seguro. Son una banda de fanáticos que se desinflan en cinco minutos. He tratado de conseguiros algunas pieles de las colinas negras. Darían para un coche para cada hombre. ¿Y por qué no habéis recibido el dinero? Por el A.I.M. Y por los ancianos. Porque para nosotros las colinas negras son sagradas. No cabéis en el vientre de la madre tierra. Y esa banda de momias trata de devolvernos a la era del arco y las flechas. No necesitamos a ningún encopetado abogado de Nueva York que nos diga qué debemos hacer. Russell Mills no es de esta reserva. Le cortaré las alas personalmente. Si le veis, hacedmelo saber. Uníos a él y me enteraré. Le golpearon y le echaron al capó de su coche para matarlo como a un perro. El A.I.M. no puede intimidar al estado de Dakota del Sur, señor Mills. A mí me parece que sí. ¿Qué quieren ocultar? ¿Fue castrado? Eso es lo que dicen algunos. Él no fue castrado. ¿Y por qué no puede su familia hacerle un funeral decente? Que hablen conmigo. Les atenderé. Los asesinos serán juzgados. ¿Le basta? Buen sombrero. Lo necesitará en esta cabeza. Bien dicho. Dispersen sed. Dispersen sed. Mientras la hierba crezca y el agua fluya, ¿no? El A.I.M. trasladó la lección de los marchistas de la paz desde las calles de las ciudades a nuestras montañas para conseguir que la gente se detuviera y captar su atención. Creíamos que sólo con que nos escucharan iban a entendernos. Y si nos entendían, iban a darnos justicia. Cuanto más ascendíamos montaña arriba, más nos embriagábamos. Era como soñar. Podíamos sentir la presencia de nuestros ancestros guerreros en esta montaña sagrada que había sido su hogar. Como si oyeran nuestras palabras y se sumaran a nosotros. Desprecio lo que significa esta bandera en el nombre de la nación Lakota, propietaria real de esta tierra. Quitaos, quitaos de en medio. Sabíamos que no había magia que nos restituyera la montaña. Pensábamos que era un gesto simbólico que la prensa recogería y que nuestro mensaje sería oído. Pero el gobierno actuó como si pensase que realmente queríamos robar la montaña. Perdí a los papeles. ¡Soltadla! ¡Fuera, cabrones! ¡Fuera, cabrones! ¡Soltadla! ¡Soltadla! ¡Fuera, cabrones, mujeres! ¿Cómo se llama tu abuela? ¿Qué? Profesor Graham. Este es un emplazamiento arqueológico. ¿Pueden irse, por favor? No deseamos llevarnos nada. Pregúntale dónde está enterrada su abuela. ¿Qué? Pregunta dónde está enterrada su abuela. Tenemos palas y nos gustaría poder ponerla en nuestro museo. ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? Somos especímenes científicos. Atracciones turísticas, fósiles vivientes. Vuestra conciencia, si la tenéis. Venid. Eh, es simple. Vosotros no excaváis en nuestras tumbas. Y nosotros no excavaremos en las vuestras. Ahora, dejadlo todo como estaba. ¡Vamos! 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 Los jóvenes guerreros A.I.M. adquirieron el corazón de sus mayores. Los ancianos cogieron de la mano a los A.I.M. y les condujeron hacia los viejos modos, al mundo del espíritu. Estábamos unidos, y para muchos de los indios de las ciudades, y también para mí. Era nuestro primer encuentro con Padre Pellate. Yo haré pronto mi viaje al mundo del espíritu. Volveré a ver a mis viejos amigos. Carla Ironsal, Goodlands. Pasearemos como jóvenes y hablaremos sobre los misterios de la vida. Como a dónde van las gafas cuando las pierdes. Comeremos búfalo y yo les contaré lo que hemos hecho desde que ellos se fueron. Les hablaré sobre el A.I.M. ¡Gracias! 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 Ven y el corazón duro de una tortuga. Mucho después de morir, el corazón de la tortuga sigue en la tierra. Esta es nuestra tierra y yo veo que esta es la tierra de la plenitud. Yo veo a nuestras tierras dándonos bosques, minas y cosechas. Dick Wilson volvió a presentarse para el cargo de jefe tribal en Pine Ridge. Wilson disponía de dinero del gobierno y puestos de trabajo para ofrecer. Russell tenía ahí la I.M. ¡Vamos a por ellos! Yo os daré cosas reales con las que podáis comer. Os daré trabajo. Habrá explotaciones forestales y madrenas. Habrá explotaciones mineras donde podamos trabajar. ¿Qué ocurre? Y cosechas con las que nos podamos alimentar. ¡Inja Russell! ¡Votad a Wilson! ¡Es hora de olvidarse de las viejas tradiciones! ¡Vámonos! ¡Debemos comenzar una nueva era! ¡Bien! ¡Rejuven a la mandra, a Flores y a las viejas tradiciones! ¡Ay! ¡Yo puedo conducir a esta tribu a un mundo blanco y moderno! ¡Vota por mí! ¡Dick Wilson! ¿Qué? ¿Qué haces? Me voy. ¿Vienes? ¿Qué? ¿Por qué lo dejas? El AIM ya ha perdido. Porque Dick Wilson atrae más que ellos. Sabe jugar al juego de los blancos. Promesas políticas, ¿sabes? Tiene coordinador, director de operaciones, incluso tarjetas de afiliado. ¿Qué? ¿Vas a rendirte? Soy un incendiario. Un loco soñador. Aquí no hay sitio para mí. Ven. Da igual quién gane. Quien gane ya ha perdido. Será más listo o más fuerte que el perdedor. Pero ambos son lo mismo. No. Alguien ha de quedarse y acabar esto. Esa es mi chica. Adiós, Mary. Eres toda una mujer, ¿lo sabías? Hola, Bárbara. ¿A dónde va? Al infierno. Grandísimo idiota. ¿Vienes a ver la votación? Te quedes aquí o no, él no cambiará de opinión. De acuerdo. Solo es un tío. Es más que eso. Al diablo con él. ¿Sabes qué? No, dime. Vas a ser tía. ¿Tía? Voy a tener un niño. Un momento. Es suyo. Y por eso se va, ¿verdad? Eres demasiado joven. No soy demasiado joven. Es obvio porque me ha ocurrido. Que de quien es, él no lo quiere. Es mío. Ese gran bastardo. El cara de bueno. Todos son iguales. Tú no lo sabes, así que calla. No se lo he dicho. ¿Que no le has dicho lo del niño? ¿Y por qué? Porque... ...le habría agobiado. No te entiendo. Él... ...nunca ha sido un triunfador. Un voto para el ganador. Un voto para Vic. El tiempo va a cambiar, Dicky. Se acerca una tormenta. ¿Una tormenta? Jao, Kukuge. ¿Duermes por las noches en tu nueva vida? Jimmy Yellow vota por Dick Wilson, Marjorie. Suéltela una. Suéltala. ¡Vamos, suéltala! ¡Vamos, suéltala! ¡Vamos, suéltala! ¡Suéltala! 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 ¡No podéis hacer ríos! ¡Qué mierda es esta! ¡Eh, federal! ¿Vas a dejarles que hagan esto? No, no habrá plana. Sí. Vámonos de aquí. Señor, vamos. Sí. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Os conduciré hacia el futuro. Y para conseguirlo, no me importará ser radical a la hora de eliminar los obstáculos que pretendan impedirme. Wilson y sus matones reventaron la votación, pero no les pareció suficiente. Instalaron un reinado de terror contra todo sospechoso de oponerse a Dick Wilson. El AIM retrocediz. Rancheros blancos y vigilantes se unieron a los matones. Viejas disputas fueron resueltas a tiros. Soplaban vientos de violencia. Y finalmente esta estalló, cuando Wesley Badger-Bull fue golpeado hasta morir por un blanco en un bar cercano a Castor, Dakota del Sur. Escuchad, mis buenos amigos indios. Sabed que nos sentimos tan mal como vosotros acerca de lo sucedido al señor Gubher-Bull. ¡Fuera! 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 ¡Queremos indios en el jurado! ¡Que ellos decidan los cargos! ¡No! Ese era un niño en segundo grado. ¿En segundo grado? ¡Fue en primer grado! ¡Mataron a mi hijo delante de 16 testigos! ¡Por asesinato a bastardo! ¡No nos convenemos! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Quietos todos! ¡En nuestro estado están prohibidas las concentraciones! ¡Debeis dispersaros de inmediato y marcharos a casa! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No por el mundo! ¡Aquí debe! ¡Aquí debe! ¡Aquí debe! Si arrugáis una sola cerilla, ¡dispararemos! ¡Preparados! ¡Dispararemos! ¡Abrá, abrá! ¡Abrá! ¡AIM! 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 La madre de Wesley, Badger Bull, fue a prisión de tres a cinco años por motín y estragos. El hombre que mató a su hijo salió libre. Mirad eso. ABC emite la BIA en Washington y CBS en motín de AIM en Cáster. Ellos no son indios, nosotros lo somos. Banda de benedicios me ponen enfermo. ¿Y qué responde usted a las acusaciones de fraude, nepotismo, compra de votos y sobre esos caballeros de ahí? ¿Estos de aquí? Son mis gus, los guardianes de la nación loglala. G-O-O-N. Nuestra ley admite el nepotismo. Cuido de mi familia. ¿Qué era lo otro? ¿Fraude? Me someteré al detector de mentiras cuando la AIM lo haga. Eh, señor Burson, ¿quiere usted darse sus motines en su reserva? El fiscal general, Mitchell, ha destinado más dinero y 60 nuevos Marshalls para Pine Ridge. Y el FBI nos ha dado munición. Que venga aquí el AIM y verán qué sorpresa. Será digno de verse. Esto se acabó. Voy a beber algo. Señor Wilson. Washington envió al FBI y a Marshalls Federales a Pine Ridge para enseñar a los goons de Dick Wilson el manejo de armas automáticas. Era tiempo de tomar una decisión. Los ancianos de la tribu convocaron una reunión secreta en Calico. Lo que hicisteis en Alcatraz, en Washington y en Cáster, estuvo bien. Pero es aquí donde debe intervenir el AIM. Cuervo loco, tiene razón cuando dice aquí debe actuar el AIM. Es aquí donde son violadas nuestras mujeres. Aquí donde tenemos el 80% de desempleo. Aquí donde no hay trabajo, ni esperanzas. Aquí es donde debemos de actuar. Los del AIM tienen razón. ¿Estarán los del AIM cuando el humo se aclare? Claro que no. El mundo no es perfecto. Por eso estoy aquí ligado al señor Dick Wilson. ¿Hasta cuándo seguirás lamiendo las botas a Dick Wilson? Cogiendo limosnas de Washington. Y hablando igual que una vieja escuela. No soy el único que atravesó Pine Ridge para llegar hasta aquí. Nos estarán esperando allí, bien armados, con marshals, goons y agentes del FBI. Olvidémonos de Pine Ridge. Vayamos a Gundednig. O quedaos aquí los hombres. Y ya iremos las mujeres. Coge Wosanké. Tilabu hastío. Muy bien. Eso está bien. Decidimos evitar Pine Ridge e ir derechos a Gundednig. Allí haríamos nuestro llamamiento. Allí donde hace 83 años la caballería asesinó a 300 de los hombres y los enterró en una fría fosa común. Vamos a Gundednig, pequeña. ¿Qué? ¿Qué se ha acordado? ¡A Gundednig! ¡Nos vamos a Gundednig! ¡Vamos, vamos! ¡A Gundednig! ¡Arranca! ¡Vamos! ¡Pone en marcha el coche! ¡Vamos, a Gundednig! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡A Gundednig! ¡Vamos! No disparéis hasta que lleguemos. Repito, estamos en situación de combate. Parecéis caumbois, chicos. Sí, claro. Sí. ¡Venid aquí! Aquí llega. ¡En posición! ¡Quieto! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Seguid apuntándole! ¡A saludo! ¡Para saldere! ¡A saldere! ¡A saldere! ¡A saldere! ¡A saldere! ¡A saldere! ¿Qué diablos es esto? Se dirigen a un Dendee. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos es esto? ¡Llegamos a mí! 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 Señor, todos estamos en posición y a la espera de las órdenes. Yo estoy al mando. Llámame Red Harrow. Quiero que soltéis las armas y que os entreguéis. ¿Pero qué armas? Vosotros habéis comenzado a disparar. No es cierto. Tenemos Mars als federales y al FBI. Nadie ha dado órdenes de disparar. Trate de mantener a su gente bajo control. Enviamos fuera a no combatientes. ¿Lo entiende usted? Es un 10-4. Roger, tenemos unos 30 individuos aproximándose con bandera blanca. No vemos ningún arma. Cierro. Por aquí, señorita. Venga usted aquí. Ni hablar. ¿Pero qué se han creído? No, no. Para aquí. Venid para aquí. No, gracias. Ni hablar. Disculpen, disculpen. ¿Puedo hablarles? Estos cuasicos. Habríamos hecho mejor quedándonos en la iglesia. Dejad libre esta frecuencia. Gracias. Usad todos el canal 4. A todas las torres de radio. ¿Quiénes sois? El enemigo. ¿Y tú? Esperad. Necesitamos comunicarnos con vosotros. Empezamos a prepararnos para una larga espera. Esperábamos recibir ayuda del exterior. Por el contrario, cada día teníamos más federales alrededor, a los que vinieron a sumarse los hombres de Wilson y vigilantes blancos. Nos organizamos de la mejor manera que supimos. Las mujeres instalamos un centro de comunicaciones con las radios que nos había dado Red Arrow. Cada noche venían a ayudarnos unos pocos indios y voluntarios blancos. Algunos traían comida e incluso armas. Recolectábamos todas las armas y los veteranos del Vietnam se ocupaban de nuestra seguridad. Los días se añadían a las semanas. Y aún nadie sabía lo que podría ocurrir. Con tantas armas, no nos sorprendía que se le diese con alegría al gatillo. ¡Apuntad bien! Se intercambiaron un montón de disparos. Nadie resultó herido por esta vez. Número estimado de sacos propios impactados, 250. Número estimado de sacos híbridos impactados, 250. ¿250? ¡Diablos! Si nosotros ni siquiera tenemos 250 sacos. No hay bajas ni heridas, señor. Nosotros no tenemos bajas. No sabemos en el otro lado. Indio cero, federal cero. El ruido de las armas llegaba al exterior. A la prensa le encantaba el alzamiento indio. Y Reza Rowe tuvo que permitir el acceso al lugar. Vinieron de todo el mundo. Disculpe, señorita. Dígame, ¿cuál es la razón real de que estén aquí? Pregunte a Dennis Banks o a Crowder. Bed, queremos... queremos saber qué piensa usted. Ve a ese chico. Es un mohawk de Nueva York. Tenemos cheyenas de Montana, niscuales del estado de Washington, o jihuahuas o neidas, payutas de Alaska y de todo el Canadá. Las naciones rojas eran así. Ahora son así. Venid aquí. Sacad una foto. ¿Podría repetirlo? Repita el gesto, por favor. ¿Podría cerrar el puño? Sí, una vez más. Muy bien. ¿Tiene algo más que notar? La del AIM es una historia de acción, y no de violencia. He visto armas según venían. Raymond Yellow Thunder, Wesley Bajer Bull, Richard Oaks, Norman Littlebrae. ¿Quiénes son? Hombre, sea un profesional, entérese. Son indios matados recientemente por armas blancas. Dinero blanco, hombres blancos. Durante un tiempo, con la televisión y los periódicos allí, disfrutamos de un alto en fuego. Y ellos le contaban al mundo nuestra historia. Aquella semana, Dennis Banks apareció en la televisión. Estas son nuestras demandas. Retomar el tratado de 1868. Vuelta al gobierno tradicional y darle el cargo a Dick Wilson. ¡Luzo! ¡Luzo! ¡Bien dicho, Dennis! ¡Bien dicho! Muy bien. Nosotros vivíamos en las colinas negras desde el principio de los tiempos. Luego el hombre blanco encontró oro allí y se volvió loco y se dejó llevar por la codicia. Nos echaron de allí y mataron a nuestros búfalos. No nos quedaremos sentados a ver qué es lo siguiente que hacen estos locos. Enviaremos un delegado a su nación a tratar con Washington como un agente soberano, como dueños de este continente. ¡Cobraremos los beneficios! ¡Sí! 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 Los federales dejaron médicos en sus líneas. En sus dominios, Dick Wilson hizo sus propias reglas. ¿Quiénes sois, chicos? ¿Y usted? Tú primero. Este control es ilegal. Soy el jefe tribal Wilson. Hago lo mejor para mi pueblo. ¿Os dirigís a Segunda Glee? Son unos traidores. ¿Te crees gracioso? ¡Eh! ¡Eh! ¡Cogedlo! ¿Dónde los pongo? En el asiento ladrano. ¡Cogedlos! ¡Eh! 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 Cuando la televisión mostró a gente blanca maltratada, Washington se despertó Ordenaron a la televisión que se fuera, pero accedieron a enviar negociadores del departamento de justicia Era todo lo que habíamos pedido siempre Gracias por ver el video Debo decirles que aquí le hacen daño a su causa Algunos de sus miembros... Nosotros no tenemos miembros, no tenemos miembros Esto no es un club, no tenemos cualificaciones Nosotros negociamos con naciones Los IUS fueron reconocidos como nación soberana por el Tratado de Fort Laradie Ese tratado fue derogado por el Congreso en 1871 Lo sabemos No querían seguir negociando con indios Hombre blanco No queremos pelear con ustedes Solo con su sistema y las leyes que... Somos una nación de leyes, únicamente combatimos por ellas Combaten vuestras leyes, vuestras guerras ¿Tienen ellas vuestros niños? ¿Están allí cuando morís? Cambiáis las leyes como si nada En especial cuando se las aplicáis a un indio Nosotros no somos unos indios Somos la nación Oglala ¿Estamos en guerra? La 82 Aerotransportada se dirige hacia aquí ¿Cuántas divisiones tiene la nación Oglala? ¿Cuánto resistirán vuestros niños y mujeres sin comida? La 93 A Llevábamos allí seis semanas Y como habían dicho los enviados de Washington, carecíamos de comida. Así que tuvimos que proveernos de ella. Bien, de acuerdo, Tommy. Cambio y corto. Tranquilo, bebe yo todo, Larry. Hijo de puta. Hijo de puta. Me apetece una cerveza. Voy a ver si Wilson tiene alguna. No, no, no. No, no. No, no. ¿Hay algún cárter, Cam? Aquí, Bundedny ¿De dónde procede ese avión? Aquí, volador, Indio Dadme coordenadas de aterrizaje El avión está justo sobre Bundedny Acaba de apagar las luces ¿Dónde está cárter? Diablos, cárter, baja a ver esto Soy un federal, te voy a disparar No, no dispares Por el amor de Dios ¿Qué es eso? ¿Es el avión? Afirmativo, ha aterrizado un avión ¡Bien! 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 ¡Au, parroquia! ¡Lo conseguiste! Chico, todo el país habla sobre vosotros La estáis liando buena, ¿eh? Necesitamos una luz ¿Dónde está el servicio de correo? Vamos Bundedny, dígale a su piloto que no se mueva Si lo hace, abriremos fuego ¿Entendido? Vamos Las luces siguen ahí El diablos me interfiere Habla por el canal 3, pico de oro Adelante, listos para despegar Bundedny, vamos a derribar ese avión ¿Sabe eso su piloto? ¡Vamos! 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 ¡Abre fuego! ¡Derribadlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Derribad a ese maldito avión! ¡Al final viene esa puntería! ¡Derribadlo! ¡Maldita, tío! ¡Vámonos de aquí! ¿Les sabéis o no? ¡Os digo que habréis fuego! ¡Está sobre nosotros, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuego a discreción! ¡Vamos, vamos! ¡Menudo tiroteo! ¿Cuál es la situación? ¡Estamos rojeando! ¡Es que tenemos hambre! Según el parte, no tenemos ninguna baja ni ningún herido Hola, Héctor ¿Normisteis anoche? Hubo fuego Mucho fuego A ellos no les falta munición Si se acercan, ¿cuál será nuestra posición de no retroceso? Esta será esa posición ¿Qué diablos es aquello? ¡Estamos rojos! ¡Comida! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Corred! ¡Dios! ¡Franc! ¡Son Russell Mintz y Dennis Banks! ¡Hemos recorrido tres mil kilómetros para llegar aquí! ¡Retirad la barrera! Coronel, soy el agente Fred Collins Soy el teniente coronel Alex Banks Oiga, ¿quiénes son esos? Esos que bloquean la carretera Es el jefe tribal Dickie Wilson, señor Ajá Consígame un chaleco antiviento Subíteme esto, por favor ¿Qué va a hacer, señor? Aquí disponen de bastantes uniformes, ¿no es así? Sí Ese chaleco me servirá Gracias Bien, señores Adelante ¿Me deja sus binoculares? Gracias ¿Quiénes son esos payasos de ahí? Son locales venidos a ayudar No nos molestan Entré ahí como Sherman en Georgia Soy de Atlanta, hijo ¿No bromea? De debajo de Nebraska Señor Podríamos usar algunos G2 Estuve destinado en Alemania Y estos tíos siguen incordiando ¿Estos tíos? Ya sé que no hablas de mis muchachos Esto no es una operación militar Es un fuego de artificio chino Y probablemente les esté insultando a los chinos Si viniese el 80 Déjeme que le haga una pregunta ¿Qué está haciendo esa gente en Gunderni? Están desafiando la orden legal de evacuar el área ¿Acaso han asaltado a alguien? ¿Han tomado prisioneros o rehenes? O sea, ¿de qué diablos está usted asustado? Tienen armas, señor Hablan de rebelión armada De guerras indias Estoy de acuerdo con esta gente No tenemos control Y sus soldados podrían pasarles por encima Dios mío Otra masacre en Gunderni Bien, señor Los Estados Unidos ya tuvieron una guerra india Tenemos buenos soldados indios Y sabemos cómo pelean Si yo fuera usted Me guardaría trasero Buenos días Aquella noche, mientras paseaba por mí Pude sentir cómo la vida se agitaba y pateaba dentro de mí Mi hijo y yo, todos nosotros Habíamos encontrado un lugar enteramente nuestro Entonces vi a alguien a quien llevaba mucho tiempo sin ver A mi hermana Bárbara ¿Qué ocurre? Han matado a ti a él ¿Qué? ¿Quién fue? No es solo aquí Sabes Están metiendo a todos a la calle Matando a toda la gente Patras todos nosotros Es una guerra Ay, ya la golpearon Estomatarla Estaba de la desnuda Y te Dios digas En el pelo No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Gracias! ¿Estáis todos bien? Gracias a Dios, no ocurre nada. ¡Está herido! ¡Es Franklin Potter! ¡Acaba de llegar! ¡Frank! ¡Un médico! ¡Llamada a un médico! ¡Rápido! ¿Qué te han hecho? ¡Frank! 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 Con cuidado. Calma. Sujetadlo. Tengan cuidado, por favor. ¡Vamos, Frank! ¡Ánimo! Para el FBI y los Marshalls aquello estaba pasando de ser una molesta protesta a ser una guerra que no podían ganar. Habíamos resistido 55 días. Washington volvió a enviar a sus negociadores. Queremos que esto acabe. Pero no sin que dejéis de apoyar a Dick Wilson. Antes deberán abandonar las armas. ¿Quieren traducirlo, por favor? Ha dicho que hace mucho tiempo, hace 83 años, los nuestros entregaron sus armas en este mismo lugar. Y fueron masacrados. No fui yo. Yo no lo hice. Tampoco, Nixon. No vamos a cambiar el pasado. ¡Ocurrió! Movámonos. Pueden empezar por entregar sus armas. ¡Eh! No han venido aquí porque pidamos. Tampoco porque seamos buenos. Ha sido por nuestras armas. Mirad como nos escucháis, con los ojos abiertos. Conseguimos vuestra atención y queréis que las dejemos. Todo acuerdo al que podamos llegar aquí bajo la presión de la violencia lo rechazará la corte. Perdemos el tiempo al negociar bajo estas circunstancias. ¿Entienden ahora nuestra posición? Con claridad. Pero si no hablamos del BIA y de sus bandas asesinas, ni de los tratados a los que nos referimos, harían mejor ustedes en matarme, ya que no tendría razones para vivir. Gambo. ¿Entienden ustedes nuestra posición? Del BIA Del BIA TAL 절도 que el gobierno no iba a escucharnos. Podíamos rendirnos o morir, o encontrar nuestra salvación dentro de nosotros mismos. Nos volvimos hacia atrás en nuestra historia para pedirles a nuestros antiguos guerreros su fuerza. Nuestro hombre médico, Leonard Perro Loco, nos convocó a todos. En 1889, Sor Bull vino a ver a mi tatarabuelo y le dijo que Huoboca, el hombre santo de los payutes, le había contado un sueño sobre el día en que el sol moriría. ¿Y qué sucedería? Lo dijo así, dijo que iba a nacer un nuevo mundo. Mira la oscuridad, mírala y verás al nuevo mundo que se avecina. Y caminando por él, encontraremos a nuestros familiares muertos, los matados por el hombre blanco, vivos de nuevo. Nos saludarán y nos traerán de nuevo al búfalo. Y aquí está la pluma del águila. Y así viajaron muchos hombres. Viajaron de noche. Algunos venían de lejos, de muy lejos. Recorrieron cientos y cientos de leguas. Galoparon sobre los raíles del tren. Volaron sobre las líneas del telégrafo. Y entonces la mujer santa dijo, la primera canción trae niebla y bruma blanca. La segunda canción trae nieve y también hielo. La tercera nos trae la lluvia. Y por fin la cuarta trae amanecer y calor. Y hoy danzaremos hasta que caigamos o lo hayamos conseguido. Y hoy danzaremos hasta que caigamos. Y ahora ya no se ve, la cuarta trae amanecer y la cuarta trae amanecer y calor. Y ahora ya no se ve, la cuarta trae amanecer y ¡Ya te amo! ¡Ya te amo! ¡Ya te amo! Leonard y Russell fueron a Washington a negociar por última vez. En One Death Me se sucedían los días y las noches estaban pobladas por los rumores y sonidos de las armas de fuego. ¿Te han tirado? ¡Traes un médico! ¡Un médico! He roto aguas. ¡Animae! ¡Necesitamos un poco de ayuda! Contracción 15 minutos. Esa es buena señal, ¿no es así? Lo es, ¿verdad? Duele. No creí que doliera tanto. ¿Qué puedo hacer? Déjame que te ayude. ¡Hierme agua o haz algo! ¿No era eso lo que ibas a hacer? ¡Ponte a hervir algo de agua! ¡Pobre Pedro! ¡Me da pena! ¡Y a mí! ¡Bien! ¡Reíos! Si me necesitáis, estaré ahí fuera, ¿eh? Aquí Red Harrow. ¿Habéis tenido bajas? Hemos visto gente fuera del tráiler. Ya no dispara. ¡Empuja! ¡Empuja! Ha nacido. Ya eres tío. El primer niño de Kundekni. ¡Resistiremos! ¡Sí! ¡Sí! Puedo coger al pequeño. ¿El niño Guerrero? ¿Mary? ¡Mary! ¡¿Qué pasa?! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡A suelo! ¿Quién dispara? ¡No lo sé! ¡Oh, vaya! ¿Alguien ha perdido peso aquí? ¡Oh, vaya! Durante los siguientes días oraron por mí y por mi hijo. Me dieron un nuevo nombre, Mary Brave Woman. Fue entonces cuando encontré mi voz. Yo era una mujer Lakota. Era feliz. Era libre. ¿Es tu guardaespaldas? Su abogado. Parece un buen chofer. ¿No es indio? Cierto. Tú y yo lo somos. Cierto. Y tú no volverás nunca aún de mí. Falso. ¿Quieres que dispare? ¿No me crees capaz? ¿No me crees capaz? ¿No me crees capaz? No me crees. ¿No me crees capaz? ¿Quién le ponen más? ¿Qué es? Hola. Me alegro de volver a casa Russell se ha quedado Para seguir hablando, pero La tele solo se ocupa del Watergate Mira a ese niño Déjame ver al pequeño Bueno ¿Te ha dado alguien tu nombre, Lakota? No, Leonard ¿Quieres hacerlo tú? De acuerdo Lo haré Bien, Mary Mujer valiente Lo has hecho muy bien Tengo hambre ¿Qué tal, chicos? Hola No muy bien Tenemos ahí a esos bastardos de la PC Malditos matones Míralos Nos piden que vengamos aquí y se dan el piro Le pregunto a uno por qué Y me dice que Que le teme al poder de los espíritus La puesta del sol Han herido a Buddy Buddy Vamos a correr Tenemos un hombre herido en la sección B Cogele de las piernas Bien De acuerdo Con cuidado Rápido Vamos Aquí listos para el transporte Hay una baja confirmada, ¿no es cierto? ¿Necesitáis médicos? Sí Es un 10-4 Corto y cierro, Rezarro Corto y cierro Acabo de recibir una carta de la familia de Buddy Están muy contentos Preguntan por tu niño Merit te necesitan para Sacar a Buddy con honor No dejaré Wondermee Sí, lo harás Eres toda la familia que él tiene aquí Él ha dado su vida Da tú esto Además, todo acabará pronto Muy pronto Nos cogerán a todos Lo harás Somos su familia Los federales te dejarán pasar No te arrestarán ¿Sabías que lo haría? Lo sabía Gracias por traerme a mi hijo Todos le queríamos Nos trajo honor Te has hecho un hombre, Statman Hudson Espero Volver a verte, Mary ¿Puede identificarlo? ¿Maddie? Bien, chicos Cogedlo ¿A dónde se lo llevan? Parece ser que hay evidencias Que hablan de un posible asesinato ¿Cómo? Señora, solo queremos determinar La causa de su muerte La causa de su muerte Es que vosotros lo asesinasteis ¿Quién es esta? Es Mary Moore Quedas arrestada No pueden arrestarme Hicimos un trato Sí, estás arrestada Coged al niño No toquéis a mi hijo No, no Procura calmarte Mi hijo Puedes negarte y no cooperar A mí eso me da igual O cooperar Dar nombres Decirnos sus planes Lo que viste A quiénes iban a matar Dónde iban a poner bombas Tendrás a tu niño Y serás libre Toda mi falta Fue tenerlo No lo conservarás No lo verás En una prisión federal En las prisiones No hay bebés Y tú no eres Una estúpida, ¿verdad? Tuve un hijo Es que viola eso Alguna ley Tengo todo el tiempo Del mundo Yo también tengo hijos Puedo ser amable O puedo ser un hijo De puta Depende de ti Esto no es una broma pequeña O te crees que es un juego ¿Quiere nombres? Le daré algunos Raymond Jello Tander Wesley Badger Bull Woody Lammond Elsie Flood ¿Sabe de qué le hablo? El juego Está En que no tienen idea De quiénes somos ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! Aquella noche, por encima del estrépito de fuego, pude oír a los míos. Incluso creí que podía oírles cantar. No sabía si habrían muerto, pero todo estaba bien. Su destino era el mío. A la mañana siguiente lo sabría. Vení por aquí, por favor. Sí, aquí. Aquí tenemos a los mejores hippies. Si queréis, les cortamos el perro y les damos un baño antes de pasearles el trastero. Si eres Carter Camp, irás a la cárcel, gran hombre. Tratadlo bien. Tú también, viejo. ¿Por qué no nos matáis a todos? Hacednos pedir piedad. ¿Por qué no hacen eso? No lo sé, doctor. Quizá porque aún no lo han pensado. Vamos, atrás, atrás todos. ¡Moveas, moveas! ¡Quítate, cariño! ¡Moveas, moveas! ¡Enfila! ¡Vamos! ¡Eh, Pedro! ¿Sí? ¡Mírale! ¡El jefe! ¡No, que suba él! ¡Estás loco! ¡Vamos! ¡¿Estás loco! ¡Tracias! Nos dijeron que si abandonábamos Wondekny Nos devolvería nuestra forma de gobierno tribal Investigaría en la corrupción en los cuarteles generales tribales Y que hablaríamos de nuestro problema Mi hijo Después de 73 días El sitio Wondekny había concluido Una vez que entregamos las armas Y que los periodistas y la televisión se fueron Comenzaron los arrestos Ellos podían decir lo que desearan Cualquier cosa que dijéramos nosotros Se había ido con el viento de Pine Ridge Aquí, donde yo encontré mi vida, mi equilibrio A mi gente Donde tuve a mi primer hijo Casi todo desaparecido El gobierno intentó destruir cualquier signo De que los indios se habían revelado aquí una vez Eso no les saldría bien Porque el mundo vio El mundo oyó Aunque con el tiempo Anima Eacuas y Pedro Bisonet Serían asesinados por los Guns Una vez más El gobierno volvería a mentirnos y traicionarnos Incluso aunque algunos de nuestros líderes siguen en prisión Al final no les será posible tratar de ocultarlo Porque ocurrió Aún no es nuestro Pero mañana podría serlo Porque en ese largo momento transcurrido Hace pocos años en Wondekny Recuperamos y aprendimos nuestra historia Yo estuve allí Yo lo vi Me ocurrió a mí Es Helena hoya teniquipiquite Así nuestra gente podrá vivir Así nuestra gente vivirá ¡Gracias! 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 En 1974 Dennis Bank y Russell Minns Fueron juzgados por 10 cargos de conducta delictiva En rechazo de todos estos cargos El juez federal Nichol concluyó Este caso no ha sido conducido De acuerdo con los cánones de la justicia Las aguas de la justicia han sido contaminadas Mary Bray Woman Holgin Coescribió dos libros Y finalmente regresó a su hogar Agido El juez federal Dünyan Camino Intersid возможно El juez federal Y el juez federal Avisar con los cánones El lozo Lez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!